aquí estamos desde vivir agradecidos quién les habla virginia gawil invitándoles a sumarse a este fogoncito buenas noches buenas tardes buenos días para cuando sea que se sumen gracias por elegir este espacio que hemos sido cultivando a lo largo ya de años la fundación tiene 10 así que ya hace rato que andamos cada viernes somos diferentes somos tres diferentes que vamos rotando hola hola a todos gracias por estar aquí y fabiana fondevila andrea zaporiti querida amiga también y que les habla y cada una de nosotras va haciendo su modo de generar la pausa de los viernes algo así como el stop que dice brother david después del fragor de la semana poder decir bueno me quedo sentí pensando como decía galeano qué pasó qué hay de importante que esté moviendo en mí qué cosas bellas pasaron que no quiera yo desperdiciar a quién tengo que llamar con quién me puedo comunicar que yo ame y haga rato que no le estoy prestando atención y bueno es lindo ver nombres queridos allí que se van sumando y en lo personal me parece que las tres hacemos lo mismo dejamos que un tema se imponga dentro nuestro en general es como una manera por ahí más eficaz de comunicar de transmitir porque es lo que nos está pasando dentro en vez de haber armado un cronograma con mayor tiempo y hoy el tema es un poco complejo y a la vez el más simple de todo que tendría que ver con nuestra relación con el destino con algo más grande con lo sagrado con lo que algunos llaman dios la vida con de corta mayúscula en el la vayda vedanta sería brahman lo que hay en uno que es la porción perdón atumana es lo que hay en uno que es una porción del todo que es brahman que es lo mismo parecen dos cosas diferentes pero son una transitoriamente separadas si es que estamos separados estamos separados o es una ilusión humana qué pasa cuando uno está en apuros a quién se dirige pidiendo ayuda casi siempre la necesidad de lo sagrado viene cuando estamos en apuros pedimos pedimos y está bien que así sea porque somos a veces yo que una vaquita de san antonio una mariquita de esas con pintitas pequeñitas un grillo en el jardín y digo yo estoy igual hermano brillo yo estoy igual aquí perdida en un cascote redondo y encima haciéndome preguntas entonces estar confundidos es normal preguntarnos es normal movernos de no creer en nada a creer en algo es normal y quiero plantear hoy algo complicado que es inclusive enojarse con no comprender a veces enojarse con por lo menos el dios que está en la memoria no es anormal enojarse con que hay tanto sufrimiento en el mundo con que la vida sea de este modo y no otro simplemente no comprender nada no comprender y en ese momento nos da la impresión de que todo está perversamente mal organizado y de pronto la vida se ordena y algo nos indica que hay otro sentido eso puede ser ante algo un retiro por decir pero podría ser algo tan simple como una mesa de café que hoy compartí con dos queridas amigas en ese momento en que estamos allí ni siquiera es importante de qué estamos hablando sino que estamos allí hablando el grillo y la vaquita de san antonio y una cigarras se encuentran en medio de un inmenso jardín no es un milagro que se encuentren no es un milagro que ustedes y yo estemos ahora aquí entonces ante esos momentos en que uno está como con una gracia lúcida aparece la posibilidad de concebir que hay un sentido en la vida que con nuestro pequeño cerebro humano no alcanzamos a comprender de hecho en este momento estoy estudiando neurociencias y lo que vemos cuando estudiamos el cerebro inclusive el cerebro vinculado a estas ideas a la meditación a la gratitud hay investigación sobre todo esto el cerebro que es una cosita así es el único órgano que puede estudiarse a sí mismo y no sabemos todavía cómo funciona y les anticiparía lo asombroso que es esto se va pasando de la concepción de que el cerebro produce la conciencia que es lo que nos enseña de algún modo la biología lineal la medicina lineal a entender que el cerebro más bien sintoniza a la conciencia como tu celular sintoniza tu línea cuando yo te llamo no suena ningún otro celular suena el tuyo entonces en tantos 7 mil millones no sé ya debemos ser 8 mil millones de habitantes solamente suena el celular de Helen que la vi por allí si yo le llamo a Helen mi cerebro solamente sintoniza a la conciencia de esta persona que por ahora se llama Virginia Gawain y esto significa entonces que la conciencia no está alojada en el cerebro y esto trae por consecuencia de que si el cerebro se muere la conciencia no que la conciencia para venir a vivir la experiencia humana generó eso tan complejo como es un cerebro un cuerpo un envase humano de humus para estar aquí esto lo dicen médicos teóricos de los sistemas biólogos y demás científicos y hay estudios medibles de todo esto o sea que no estoy hablando de una creencia pasé de hablar de una creencia a algo que ya no es del orden de la creencia sino de sucesivas constataciones que están incipientes nada más y el tema hacia el que quiero ir es cómo hacer para deconstruir a veces deconstruir es desarmar algunas creencias o ideas sobre todo aquellas que nos inocularon cuando no podíamos tener pensamiento propio y decidir tenerlo tener pensamiento propio y ser un adulto y decir ¿qué es lo sagrado para mí? lo personal vivir agradecidos tiene esa preciosura que es que no hace falta tener ninguna creencia si bien Brother David es un monje benedictino en su monasterio el otro monje es budista Zen y él da sus ángeles de los domingos con un cuenco tibetano o sea que se ha ocupado del diálogo interreligioso y fíjense ustedes para mí fue muy sorprendente a lo mejor todos ustedes lo saben en el budismo en el taoísmo no hay un dios son tradiciones no teístas no hay un dios creador no hay un momento de la creación hay algo algo con mayúsculas y necesito que se imaginen las mayúsculas en esto que vamos a hablar hoy o que estamos hablando hoy hay algo con mayúsculas sos una porción del todo y el todo la inicial es con mayúsculas suelo recordar cuando Krishnamurti describe sus experiencias de lo sagrado en sus diarios muy interesantes de leer por cierto cuando habla de lo sagrado él le llama eso entré al recinto y percibí que eso estaba allí entonces permítanme este gesto como si pusiéramos las mayúsculas en el teclado ahí cambia todo Brother Dredd últimamente cuando da algunas charlas ha reemplazado la palabra Dios por vida con mayúsculas porque lamenta que la palabra Dios esté tan condicionada que nos genere miedo que nos genere exceso de culpa que nos confunda entonces entonces a pesar de que he tratado de jugar una pulsera conmigo para compartirles otros poetas otros poemas volví al punto de partida de modo que me rindo les quiero compartir algo que ni siquiera está en ningún libro que yo haya publicado pero a lo mejor lo voy a publicar porque es de un momento mío pero no porque sea mío sino porque a lo mejor les pasa algo parecido ¿de qué habla esto? es un poema si no les gusta la poesía por favor quédense igual porque es un poema que habla de conceptos y de sentimientos cuando yo escribí esto salió masculino a veces los poemas salen en masculino yo los dejo respeto eso que mi inconsciente precisa me imaginé un hombre en la cúspide de una montaña me lo imaginé derrotado pero derrotado y digno me lo imaginé asumiendo que no entiende nada me lo imaginé como que un hecho lo hubiese volteado de su ego que hubiese hecho contacto con una palabra que rara vez se utiliza y necesito traer aquí la palabra navidad no navidad navidad de nada navidad es percibirse como alguito como el grillo en el enorme parque no es no es soy inferior no es no valgo nada es simplemente soy esta pequeña cosita absolutamente indispensable a pesar de mi navidad pero darse cuenta de la propia navidad nos pone en proporción no puede quitar drama y el personaje que no es tan imaginario porque está dentro de mí este personaje de alguna manera lo increpa lo increpa a ese señor con malúscula le exige pero miren ustedes reconoce su navidad pero le exige porque se dispone en ponerse a su servicio se ha entregado se rinde me rindo me rindo sé que fui por camino errado sé que tuve arrogancia sé que perdí algo importante para mí no entiendo esto me doy cuenta de que soy nadie pero así todo soy una porción tuya y esa dignidad no me la puede sacar nada tuya quien y tuya del dios en el que creas pero tuya sería también para una religión no teísta una una percepción no teísta de la vida no teísta es que no hay un dios sino que todo es sagrado por eso se le llama la no dualidad lo que me escucha en voz en este momento es lo mismo que está invocando esta persona reconoce su navidad pero pide desesperadamente una señal de que hay un orden si alguna vez le pasó tal vez sea por eso que elegí este poema que siempre me da cierto pudor elegir algo mío por eso obedecí entonces si quieren imagínelo allí en la cúspide de una montaña increpándole a la vida cada vez que refiere a eso cada vez que dice señor o dice grandioso o dice tú es con mayúscula la primera palabra la primera letra tuyo y al principio parece arrogancia pero van a ver que no dice permiso aclaro algo más porque estoy tratando de introducir temas de psicología y espiritualidad porque yo soy psicóloga nada más el poema empieza diciendo eme aquí eme aquí son palabras que aparecen en el antiguo testamento cuando aparece el dios y en vez de esconderse como adán la persona que busca lo sagrado dice eme aquí o sea como decía carl jung estar disponible lo es todo estar disponible como dice san francisco de así señor haz de mí un instrumento de tu paz entonces ahí voy al poema y a lo mejor me voy demorando en algún lugar se llama invocación eme aquí perdón esto lo debo haber escrito calculo que a los 30 años más o menos eme aquí tú grandioso yo te llamo te entrego lo que ya antes era tuyo yo un león rugiéndole a los mares yo quien abarca todas las grandezas con la magnífica amplitud de su ignorancia yo quien con tan solo un soplo de tu viento podría ser privado de tu chispa o encendido ardido iluminado yo quien ordeña las uvres de la vida obstinadamente amamantando una sed sacra que abre con lo profano yo que en las noches más negras me someto a escudriñar en tus lejanos astros completamente yo es decir nadie eme aquí oh grandioso y tú lo sabes hazte presente y dame una respuesta si es que tu oído atiende a mi llamado tú dame una señal tan solo una que me atraviese con su puntual saeta que me rasgue que me envuelva que me asuste que me preñe de misterio me enmudezca que me potencia me mate y me reviva que me embriague de luz que me enamore párteme en dos y sorbe en este jugo que inoculaste en mi espíritu desierto eme aquí desintégrame si quieres y abona con mi polvo las estrellas si en algún momento uno siente la tremenda aridez la tremenda soledad de ser nada más que un humano puede que se sienta muy solo allí como dijo Rubén Darío miren que áspero que es este sentir dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura pues esa ya no siente que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente Rubén Darío te perdiste lo mejor porque después de esa aridez viene eso hacía mucho que no lo leía tampoco lo leía antes de ahora me llama la atención que en toda esa lucha que hay dame una señal te exijo una señal el grellito exigiéndole al sol una señal y ese drama que me atraviese con su puntual saeta que me rasgue que me envuelva que me asuste me enmudezca me mate me revir y termina deseando que me enamore esa E es con mayúscula porque cuando uno deja de luchar con la pertenencia a eso más grande a ese todo te embriaga de luz como dice esa misma línea que me embriague que me embriague de luz que me enamore como decía Rumi es embriagarse es como un vino como el vino de la misa cuando los místicos hablan de la sorpresiva intervención de algo más grande en el pequeño psiquismo humano hablan hablan justamente de una transfiguración de todo y puede que la persona misma se transfigure se le transfigure su manera de mirar el mundo de mirarse a sí mismo de mirar a los demás esa transfiguración puede ser una comprensión fugaz pero les garantizo que puede también durar para siempre que es muy importante que venga a través de medios lícitos es decir de trabajo sobre sí hoy hablaban con mis amigas tres psicólogas los peligros del camino que pretende tener un atajo por ejemplo a través de sustancias ninguna ninguna las plantas maestras no son maestras el maestro está adentro y prefiere ir saliendo de a poquito a medida que nuestra madurez lo invita debemos ser merecedores de eso y hay un proceso puede ser que me den unas microdosis y yo pueda elongar mis brazos dos metros y después ¿qué hago? ¿cómo me van a quedar los brazos cuando se me vaya el efecto? peligroso pero no me quiero ir por allí lo que puedo decir es que la experiencia de quien se entrega profundamente a eso no es a nadie no es a nadie no es a un maestro no es ni siquiera necesariamente un culto es algo que uno no termina de comprender entonces entonces está este grandioso este misterio yo te deseo párteme en dos insorben insorben este jugo que inoculaste en mi espíritu desierto quiero decir quisiera decir esto por último cuando te picó el bichito de querer comprender la vida no se te va más y ojalá no se te vaya nunca cuando eso empezó a circular por dentro de tus venas lo que necesitas es algo que dé respuestas y las respuestas no son intelectuales son sensibles son de otro orden y antes de esa inoculación de ese despertar el espíritu de uno estaba desierto como elías que viene de ayunar en el desierto como Jesús que ayuna en el desierto el desierto es el mundo árido sin sentido trascendente cuando alguien va encontrando un sentido trascendente bendito sea porque ahí siente que eso que fue inoculado por dar alguna imagen eso que fue despertado como una semilla que tiene el abono apropiado y cayeron unas gotitas de agua y un poquito de sol y la semilla despertó y lo que ahora quiere es riego y lo que ahora quiere es más luz y ya no puede volver a meter la yémula hacia adentro ya no quiere ya no puede ya no sabe así que mi deseo es que germines que yo germine que nos despleguemos como los helechos que tienen esas volutas tan hermosas que representan la evolución interna nuestra me va a encantar saber qué les pasó con esto y en un ratito ya saben que el video queda subido entonces esto que fue como no sé tirar un un guijarro al agua me va a encantar escuchar vuestros secos si tienen experiencias de este orden este es un espacio para hablar de ello a veces ni yo las hablo en ninguna parte pero hoy salió hablándolo así en la intimidad de esta casa les dejo un abrazo muy grande en esta pausa de los viernes gracias por estar allí y luego he subido a youtube pero yo voy a estar mirando los comentarios de ustedes y de quienes ustedes quieran compartir este este poema y este ratito voy a mirarlo voy a contestar todo lo que ustedes pongan allí estaré atenta les dejo un abrazo que la vida esté siendo amable venturosa y si no es así que tengamos la fuerza de ser la la semilla que empuja el cascote duro para llegar a ser flor y fruto hasta la próxima hasta la próxima Gracias.